Yo voy a hacer mi relato del sueño que tuve ayer Me encontraba parrandeando muy bueno con mi mujer Un negro apenas me vio me dijo lo felicito Esos cachos que usted tiene si que le quedan bonitos Mi mujer muy asustada me dijo no puede ser Ese negro mentiroso lo que nos quiere es joder Pero yo sigo cabreado con ese negro Manuel Por ese sueño tan raro voy a dejar mi mujer Pero yo sigo cabreado con ese negro Manuel Por ese sueño tan raro voy a dejar mi mujer ¡Opa! Que lo mata, lo mata yo le aseguro Ah pero yo con un seguro de 10 millones mío Y ella tira la ropa y queda colgada en los cachos míos No me diga más Ella me dijo charlando yo no le veo ningún cacho Yo nunca se la he jugado usted estaba muy borracho Cuando desperté del sueño por ahí al amanecer Ella me dejó una carta yo me le fui con Manuel Pero yo no paro bolas a lo que diga la gente Yo siempre he sido tranquilo pero me duele la frente Mi mujer muy asustada me dijo no puede ser Ese negro mentiroso lo que nos quiere es joder Pero yo sigo cabreado con ese negro Manuel Por ese sueño tan raro voy a dejar mi mujer Pero yo sigo cabreado con ese negro Manuel Por ese sueño tan raro voy a dejar mi mujer Ella me dijo charlando yo no le veo ningún cacho Yo nunca se la he jugado usted estaba muy borracho Cuando desperté del sueño por ahí al amanecer Ella me dejó una carta yo me le fui con Manuel Pero yo no paro bolas a lo que diga la gente Yo siempre he sido tranquilo pero me duele la frente Pero yo sigo cabreado con ese negro Manuel Por ese sueño tan raro voy a dejar mi mujer Pero yo sigo cabreado con ese negro Manuel Por ese sueño tan raro voy a dejar mi mujer la verdad yo sigo cabreado con ese negro Baby, lo sigo cabreado con ese negro Entonces diva voy a dejar mi mujer